Generó muchísimo ruido el discurso de Máximo Kirchner, único orador en el acto de La Plata convocado por la Cámpora y ese ruido que se generó, se generó por lo siguiente, hay que entender esto, lo que está discutiendo es poder y el que está discutiendo el poder ahí es Cristina con Axel, que eso es lo que está pasando, está discutiendo Cristina Fernández de Kirchner, poder con Axel Kicillof. Hasta el momento parece bastante unilateral la cosa, parece que viene bastante más del lado de Cristina y de Máximo y de La Cámpora que desde el gobernador de la provincia de Buenos Aires pero eso me parece que es lo que primero hay que entender, que es lo que está pasando, porque uno lo ve de afuera y dice ¿y esto? ¿en este contexto qué onda? Bueno, es por la jefatura política del kirchnerismo, por la conducción, podríamos decir, de ese espacio político porque además, está claro, no hay ninguna diferencia sustancial ni en términos ideológicos es sumamente llamativo si no se entiende que es exclusivamente por una cuestión de poder Hubo un tuit de Tinta Limón de Martín Rodríguez el viernes, el día del acto, que resumía eso en muy pocas líneas dice, una interna en la misma baldosa ideológica Esto es nepotismo puro y a la bosta Bueno, ahí le agrega un upgrade, Martín, que lo de nepotismo lo dice porque estaba Máximo como el único orador pero yo lo que digo es una cosa más, que es que en realidad no es Máximo por incontables cuestiones que ya hemos contado, que tienen incluso que ver con carácter personal también y además también las cuestiones de carácter personal, diferencias ahí pero la cuestión ahí es Cristina, digo, porque si no queda corrido el foco y uno mira a Máximo pero en realidad hay que mirar a Cristina, que Cristina no habló, pero a lo máximo, ¿se entiende? Sí Es bastante claro lo que está sucediendo porque es más que evidente que un discurso yo lo escuché el sábado por la mañana, 1 hora 10, el discurso de Máximo Kirchner íntegramente dedicado a la interna del peronismo, a ordenar el peronismo a discutir poder dentro del peronismo y en particular a pegarle al gobernador de la provincia de Buenos Aires por lo cual todo eso, esa hora 10 de ese acto, no es que se le escapó una sino que fue pensado, diagramado y obviamente consultado con la expresidenta de la nación por lo tanto todo lo que pasó ahí ocurrió en las líneas generales, en lo sustancial, en lo importante con la anuencia de Cristina Fernández de Kirchner por eso digo, no hay que mirar tanto a Máximo, que sí, obviamente, es el líder de la cámpora una organización muy importante, es el presidente del PJ bonaerense, al menos hasta noviembre pero el tema ahí es Cristina Si tuviese que aplicar una parábola futbolera sería, imaginate que vos sos hincha de un club y tu club es el peronismo y vos ves que en las semanas se agarran a trompadas en entrenamiento decís, el domingo nos comemos cuatro bueno, esto es más o menos así, pero tu club es el peronismo y el partido son las elecciones del año que viene Claro, están en esa, lo cual es bastante llamativo pero bueno, hay algo ahí que ve el entorno más cercano de Axel Kicillof y es que están disputando la cuestión de la conducción y eso tiene que ver con varias cuestiones que se van viendo en el último tiempo pero el kirchnerismo siempre es muy sensible y está muy atento a lo que se dice y por eso no cayó bien a lo que dijo Carly Bianco un hombre muy cercano, además de un importante funcionario de la provincia de Buenos Aires que hace poquitas semanas dijo con Axel, perdón, con Aliberti lo siguiente no podemos volver a cometer el error de poner un presidente que no conduzca el proceso políticamente el que sea el presidente o la presidenta del peronismo en 2027 tiene que además ser la conducción del peronismo porque si no, hicimos un experimento con Alberto y no funcionó no funcionó, no lo repitamos porque no funcionó bueno, esto que dice Carly Bianco a mí me parece muy sensato a otra gente también le parece muy sensato pero a un sector del kirchnerismo no, no le parece sensato porque consideran que incluso sí, en un plan hipotético porque faltan 45 mil millones de años y pueden pasar tantas cosas en la Argentina pero supónganse que Axel Kicillof termina siendo presidente de la nación el kirchnerismo, Cristina y su entorno consideran que la conductora política tiene que seguir siendo Cristina lo cual es bastante irrisorio a mi entender por supuesto que uno entiende que estamos hablando de la figura política más importante de los últimos 20, 25 años en la Argentina que fue dos veces presidenta de la nación, que fue vicepresidenta, por supuesto pero la verdad que creer en ese plano hipotético que falta un montón, muchísimo, pero muchísimo a otro nivel que podría llevar en algún momento hipotéticamente a Axel Kicillof a la presidencia de la nación ya estar diciendo, peleándole al gobernador de la provincia de Buenos Aires para decirle, no, en caso de que eso pase, no, no vas a ser vos el conductor o sea, podés ser presidente pero la conducción la va a tener Cristina es como bastante irrisorio digo esto porque el contexto en el que se dio el acto del viernes es un momento en el cual en las últimas semanas el presidente de la nación, Milley, porque digo, también me parece que esto lo ve el peronismo y lo ve también un amplio sector del kirchnerismo de que no está gobernando la socialdemocracia europea está gobernando Javier Milley por lo tanto, llamó bastante la atención el nivel de virulencia con el que Máximo Kirchner se refería sin nombrarlo, pero directamente hacia él al gobernador de la provincia de Buenos Aires digo, por esta cuestión contextual de es ahora el momento de hacerlo cuando todavía falta más de un año para las elecciones de medio término cuando ni hablar de las elecciones presidenciales bueno, eso llama la atención yo creo que igual eso se ve bastante reflejado en un signo que para mí es muy distintivo que en otra época no pasaba porque la Cámpora tendrá muchos defectos pero entre sus virtudes es que se constituyó desde el inicio como una organización verticalista muy ordenada, muy organizada con cuadros militantes que respondían a la conducción eso para mí en cualquier organización política es algo meritorio después tendrás otras críticas para hacerle pero en ese aspecto es meritorio pero digo, cuento esto porque lo que uno observa ahora es que al interior de la Cámpora hay mucha gente enojada con Máximo Kirchner cosa que antes no pasaba era impensable que eso pasara no había forma de que eso pasara y ahora sí pasa ¿por qué pasa? porque es una cuestión de sentido común porque el militante promedio también de la Cámpora lo que ve es che, pará, gobierna mi ley y le estamos pegando le estamos, digo, la Cámpora al gobernador de la provincia de Buenos Aires y es raro, ¿no? es llamativo bueno, la muestra más clara de eso fue la ruptura del Cuervo de la Roque que fue el secretario general de la Cámpora durante mucho tiempo y ahora armó su propia organización totalmente, bueno pero digo, ahora además de esa señal que vos decís que me parece muy contundente en su momento ahora yo te hablo de militantes comunes digamos, militantes de base y además en momentos en los cuales empiezan a aparecer grieta en el gobierno nacional que la oposición podría aprovechar claro por eso te decían el contexto un día nada más el asado con los 87 héroes tipos que votaron en contra de un aumento de 15 mil pesos a los huirados a mí eso me llamó también la atención porque por eso lo quise escuchar entero el discurso de Máximo Kirchner porque una cosa es cuando escuchás las declaraciones y otra cosa es cuando vas a escuchar el discurso entero porque también ahí captás el espíritu de la cosa el hilo de dónde viene por dónde va todo y lo que uno veía ahí es que realmente no hubo prácticamente palabras críticas al gobierno de Milay de verdad, casi no las hubo hay algo medio de fusible también porque yo coincido con esto que vos decís del militante que se enoja con la conducción de la cámpora de la cámpora Máximo Kirchner que es el fusible porque vos acabas de decir que claro, es que deberían deberían enojarse en caso de que se quede enojar con Cristina enojate con la conductora claro, totalmente pero no es cualquier fusible tampoco no es menor pero lo que digo es que también está ahí para eso ¿no? bueno, me parece que en este caso sí digamos lo que Cristina no quiere decir públicamente lo dice no lo quiere decir por cuestiones estratégicas tácticas porque tampoco creo que quiera generar un daño mayor al gobernador de la provincia de Buenos Aires en este contexto debe haber muchos motivos por los cuales se evalúa eso y no lo dice ella pero lo que está claro es que no puede haber ninguna duda de que es ella no, no, no no, no es que tampoco creo que la haya no, no, no me parece que de hecho estamos ya haciendo semiosis sobre la semiosis pero toda la vestimenta de la presentación de Máximo fue con un rebrandeado tipo era Kirchner viste que los carteles que aparecía hablando en la previa era Kirchner en La Plata sí el apellido despojado no sabías cuál de los de todos o sea, sí estaba él de espaldas en una imagen que a mí me trasladaba al viejo sí porque aparte Atenas era el lugar donde Néstor hizo muchos actos bueno, pero digo es como cada vez más mimetizado esto cuando habla Máximo está hablando Cristina o está diciendo lo que Cristina quiere decir que decía Diego de la cuestión personal para mí hay una frase en el discurso de Máximo Kirchner donde se revela mucho lo personal cuando él dice algo así como si se enojan los que fueron bendecidos por el dedo de Cristina sí es decir, Axel sí qué tendríamos que decir los que no tuvimos ese privilegio o algo así sí, lo que pasa es que también esa argumentación de Máximo Kirchner es muy curiosa porque él también claramente habrá tenido sus méritos los tendrá también como dirigente político pero si hay lo que no hay duda es que fue beneficiado también habrá encabezado una lista en la provincia de Mosagüe entre otras cosas ¿no? por el dedo de Cristina bueno acerca del gobernador de la provincia de Buenos Aires hay quienes piensan que lo que está haciendo digamos el kirchnerismo o Cristina es un poco rememorar aquel modelo 2017 para sofocar rebeliones sucesorias ¿no? que era esto de empezar a pensar empezar a pensarla ella como candidata de listas puras y en el 2017 acuérdate que la rebelión era Randazzo lo aplastó Randazzo y Maza que iba por otro lado también le ganó Cristina pierde esa elección ahí nomás con Esteban Bullrich pero se revalida como la ella sola triplica los votos de la suma de Randazzo se revalida como la dirigente única e indiscutida que tiene que tomar decisiones fundamentales dentro del peronismo bueno eso fue lo que pasó bueno hay quienes leen en el entorno del gobernador eso que es un modelo medio 2017 para sofocar rebeliones sucesorias pero para eso tendría que Cristina ser candidata y revalidar o sea si va a ser la conducción y si la conducción la tiene el que gana las elecciones bueno claro bueno hay quienes piensan acerca del gobernador que Cristina va a ser candidata sin lugar a dudas yo tengo mis dudas pero bueno probablemente si lo que me resultaría muy extraño es que si Cristina es candidata haya un candidato o candidata de Kicillof peleándole o sea el escenario 2017 es muy difícil que se dé por último habló hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires habló Axel Kicillof y dijo lo siguiente a mí me eligieron para conducir los destinos de esta provincia dedicar todo el tiempo que tenemos y más a cuidar a los y las bonaerenses que es para lo que nos eligieron y creo que esa es la mejor respuesta que podemos dar en materia política ante una situación como esta bueno ahí estaba en una conferencia de prensa esto fue lo que dijo claramente pensado medio tirándola afuera en el sentido de no seguir avivando la interna públicamente y concentrarse en su rol como gobernador de la provincia así que en este estado en esta situación la interna en el peronismo con la el acto de máximo que viene el día viernes Mejor País hasta las 18 en Radio con Voz